...circuito sobre el costado derecho, distrajeron muy bien allí, arrastrando marcas, un buen pase de Diego González entre líneas, para que Diego González y después Romero vaya a buscar el rebote. Romero inicia, Romero termina. Extraordinario. Estamos buscando a alguien que tenga una idea, alguien que sea diferente, Lanús tiene al jugador diferente, se llama Romero. Sí señor, cuando se vincula con el juego de ataque, es diferente. 11 goles en el torneo, es el nuevo goleador del fútbol argentino, Silvio Romero. Por encima de Teófilo Gutiérrez, por encima de Gustavo Bou. Viste cómo es necesario que apoyen los mediocampistas, fíjate quién partió. Es un gol que suena a sentencia esto, qué jugada, qué jugada de Diego González, movimiento ascendente, caño incluido, Melano que se tropieza cuando era descarga hacia adentro y hubiese sido un acto de justicia el gol de González, como le dice a Adrián Brozki. Después, el remate de Asala desde afuera con la complicidad de Monetti. Aquí se perfila Víctor Ayala, un buen tiro pero no traía tanta potencia. El pique quizá no lo favorezca pero era evitable, hay responsabilidad de Monetti.